La sexta temporada de Drive to Survive ya llegó hace algún tiempo a Netflix, por lo tanto hacer un video tratando de resumir lo que hablan cada uno de los 10 episodios de la temporada 2023 no tiene mucho sentido en este punto. Pero eso sí, en este video te quiero contar por qué la sexta temporada de Drive to Survive es un claro grito de auxilio, es un grito de desesperación de una franquicia, de una serie que está en decadencia. Arranquemos diciendo que esta última temporada de Drive to Survive carece totalmente de un sentido narrativo, de una linealidad, básicamente es muy floja en cuanto a la producción que realizaron desde el guión. Si miramos cada uno de los 10 episodios, sí podemos decir que cuentan una historia, si es relevante o no, o está bien contada o no, lo trataré un poco más adelante en el video. Pero en definitiva, si uno toma todos los 10 capítulos, siente que están un poco aislados el uno del otro, parecen islas, parecen historias independientes, que sí, tratan de conectar al final de cada capítulo, pero suena un poco falso, como que no lo siento tan real esa conexión y esa linealidad que sí ocurre en cualquier producción audiovisual y más de una plataforma de streaming como Netflix. Además hay algo que me molestó bastante y es que dejan las cosas inconclusas y para el espectador es complicado entender esos vacíos o llenarlos, salvo que haya visto toda la temporada de Fórmula 1 y entienda el contexto porque vio la temporada. Como por ejemplo la historia de McLaren y de Aston Martin, lo tratan en los primeros episodios y después se olvidan totalmente de ello y hasta el último capítulo y simplemente porque quieren reforzar la idea central de ese último episodio, Will Boxton lo resume en 30 segundos, tira tres frases y con eso creen que ya solucionaron y le dieron contexto de todo lo que pasó en un año al espectador que no vio la categoría durante 2023. Aquí quiero hacer una crítica muy grande a la producción en general de Drive to Survive y de Netflix, porque sí, Netflix también tiene la culpa en esto. Siento que cada vez hay menos material original que nos muestran a nosotros quienes vemos Drive to Survive, sino que se basan muchísimo en los apoyos que realizan de las transmisiones oficiales, desde la Fórmula 1 o de donde sea que saquen ellos el material original, porque lo utilizan en demasiada y cada vez hay menos tomas, menos grabaciones que sean propias de Netflix y sobre todo que aporten valor. Yo entiendo que no debe ser sencillo a nivel de presupuestos, logística y lo que sea, sacar ese material y principalmente en la Fórmula 1, porque todos sabemos que la Fórmula 1 maneja la información con mucho recelo y cuando digo Fórmula 1 no solamente la categoría, sino pilotos, directivos, administrativos, todos los que están involucrados ahí son bastante celosos con la información que dan. Además ya después en el sexto año siento que hasta los pilotos están un poco prevenidos con lo que dicen o no para Netflix. ¿Por qué? Porque cada entrevista de esas individuales que hacen en la sala oscura de las paredes negras, cada vez se siente más como una rueda de prensa, declaraciones ambiguas, generalistas, básicamente hablan como un futbolista diciendo generalidades y obviedades que ya todos sabemos. Y esas entrevistas tampoco van mucho más allá, porque no permiten humanizar a los personajes que en este caso son los directores de equipo o los pilotos, se ven acartonados, genéricos, robotizados en cierta forma. Digamos que en esta temporada en particular el único que se sale de ese libreto tan cuadriculado es Frederic Baseor y el único otro que hacía esto de una muy buena manera y que permitía que uno empatizara con él y por eso es el mejor personaje de esta serie, no de esta temporada porque casi ni lo mostraron, sino en general de todo Drive to Survive, que es Gunter Steiner. Y Netflix lo pierdes para el próximo año, así que toca ver que te inventas. Drive to Survive ha sido muy exitosa durante estos seis años que ha estado al aire, sin embargo su formato disruptivo ya nos lo sigue siendo porque hay muchas series, muchas películas, muchos documentales que han, puede que decir, copiado, pero han tomado la idea original y la han mejorado mucho más y eso es lo que busca el público, eso es lo que busca la audiencia a la hora de buscar entretenimiento porque al final esto es simplemente entretenimiento. Y si algo nos enseñó TikTok es que las tendencias y el mismo formato no dura en vigencia tanto tiempo y que eventualmente la gente se empieza a aburrir, le parece plano, le parece soso y aparece algo simplemente mejor o más nuevo o más llamativo y se decantan por eso. Lo que fue tendencia hoy, mañana seguramente estará pasado de moda. Todo esto me lleva a hacer algo que probablemente no sea lo ideal, pero es comparar a Drive to Survive con otra serie bastante exitosa de deportes que es Welcome to Rexhaven. En la primera temporada de esa docuserie se muestran como todos los conflictos, como es la historia, como es la adquisición por parte de los actores del equipo, las dudas que tiene la comunidad y los hinchas al respecto de esta adquisición. Nos presentan la ciudad, nos presentan los jugadores, nos presentan el cuerpo técnico. Básicamente es como una gran introducción a todo lo que representa el equipo y la ciudad en la que está. Un punto adicional que tocan es que a los jugadores no solamente los presentan como por el apellido que tienen en la camiseta, sino también como seres humanos. Entonces tratan de humanizar todo de una gran forma desde el punto de vista de los jugadores, de los técnicos y también desde los aficionados. ¿Qué hace Drive to Survive para humanizar a los pilotos? Nos muestra Nick Debris limpiando su apartamento. Más allá de eso, creo que Drive to Survive, esa primera fase de presentación, de explicación, de lograr que la gente entienda qué es la Fórmula 1, funcionó bastante bien en las primeras temporadas porque atrajo un mayor número de televidentes a las pantallas de las carreras y pues trajo una nueva audiencia que era al final de cuentas lo que se buscaba con esta docu-serie. En Welcome to Rexham en la segunda temporada hacen un giro de la narrativa y de cómo iban tratando cada uno de los temas en cada uno de los episodios para volverlo mucho más humano, más cercano a la audiencia, al espectador. Y empiezan a mostrar los conflictos, los problemas, las dificultades socioeconómicas de la población de la ciudad, de los jugadores, de la vida diaria. O sea, un problema que usted o yo podríamos tener en cualquier momento de la vida o que hemos tenido y hemos superado y con el cual yo como televidente me puedo relacionar. Y no importa que seas un jugador de fútbol, el técnico o uno de los fanáticos o el dueño del bar. No importa, es algo que a mí me puede pasar, puede que lo esté pasando en este mismo momento y lo siento como propio. Eso no ha pasado en Drive to Survive. La serie no ha humanizado a los pilotos, no ha humanizado a los directores de equipo. Puede que algunas cosas hayan tratado de hacer, pero no tienen la profundidad para hacer que uno empatice con ellos. Tal vez con el único que se logró eso, y probablemente creo que esto es más virtud de la misma persona que de Netflix, es con Gunter Steiner, que es un tipazo. Y digamos que lo más cercano que ha tenido es Daniel Richardo, que aparentemente es uno de los consentidos no solamente de Christian Horner, sino también de Netflix, y por eso probablemente hablan dos episodios y medio de esta temporada sobre él. Que es propósito absurdo eso. El caso de todo esto es que Drive to Survive no se ha salido del mismo esquema con el que empezó hace seis años. Drive to Survive es tan predecible, se sabe cómo tratan los temas, cómo van a ser todo, que en el noveno capítulo de la temporada seis, hay un momento en el que Alex Albon va en un auto con Logan Sargent y van hablando, y Alex Albon hace literalmente el resumen de los dos capítulos y medio que dije que hablaban de Richardo, por el caso de Nick Debris de su salida de Alfa Tauri, hacen textualmente lo que dice Alex Albon. Sí, hasta los pilotos saben cómo hacen las cosas Netflix porque hace siempre lo mismo. ¿Cómo podría darle la vuelta a esto la gente de Drive to Survive y Netflix? Creo que hay formas de hacerlo de una manera no tan complicada. Es decir, chévere que muestren las cosas de las carreras, pero me estás mostrando lo mismo que yo ya vi hace meses en vivo y en directo. Y sí, sé que ganó Verstappen. Hay muchísimas más cosas alrededor de la Fórmula 1 que solamente la Fórmula 1 per se. ¿A qué me refiero? A la Fórmula 2, a la Fórmula 3, a la F1 Academy. No sé, hagan un episodio sobre esos pilotos que están en esas categorías inferiores y cómo es su proceso, su ambición, su sueño, cómo es la vida de ellos, porque al final de cuentas es la escalera para llegar allá. Entonces eso lo haría atractivo, es mostrar otro tipo de facetas, darle voces a más personajes, tratar de hacer algo distinto. Pero no, Netflix no ha dedicado nada de esfuerzo a eso. Realmente la única vez que se ha mencionado la F1 Academy es porque lo pusieron en el banner del nombre de Suzy Wolf y porque Suzy Wolf aparece hablando de Toto y de Mercedes. Miren, pueden hablar con los fanáticos que van a los circuitos, hablar con estos locos que hacen toda esa cantidad de cosas para el Gran Premio de Japón que son súper creativos. Sería bueno saber cómo los hacen, dónde los consiguen, qué hacen con eso. Pero Netflix parece no interesarle nada de eso y simplemente mostrarnos lo que podemos ver en el resumen semanal del canal de YouTube de la Fórmula 1. Try to Survive está padeciendo algo que le ocurre a la mayoría de series que son exitosas y después se niegan a reinventarse y es una meseta, un bache. Lo importante es ver qué van a hacer para salir de ahí o simplemente entrar en el declive que también ha ocurrido con otras producciones. Ahora, tampoco pueden irse al otro extremo de tratar de sacar a flote esto al como sea y a seguir facturando, manteniendo viva una franquicia que de verdad debió acabarse con dignidad hace muchos años. El mejor ejemplo que se me ocurre para esto es Rápidos y Furiosos. O sea, los tipos empezaron corriendo carreras callejeras, lidiando con la policía, con algunos robos, microtráfico y demás y de repente están en el espacio lanzándose aviones con jets, con propulsores y cosas que parecen más sacada de una película del universo de DC o de Marvel que de una saga de... carro. De verdad, espero que Drive to Survive encuentre la forma de reinventarse de que esta fue la temporada mala, de que esta fue la temporada terriblemente floja y no sorprendan. Yo sé que las cosas con Verstappen ganando no facilitan, pero lo que les mencionaba anteriormente, hay mil maneras de contar nuevas historias alrededor de una cosa tan grande como la Fórmula 1 que no es solamente la carrera del domingo. Y por favor, ¿alguien que le diga a esos productores que le creyeron que era una buenísima idea dedicarle dos capítulos al pin y hablar dos y medio de Richardo? ¡Por Dios! Supongo que entre Netflix y la Fórmula 1 deben haber contratos sobre la duración de la serie o cuánto tiempo van a seguir haciendo esto y probablemente hayan algunas metas de, no sé, de reproducciones, de cantidad de aficionados, qué sé yo. Pero seguramente las metas las pueden cumplir y las estarán cumpliendo a pesar de que una temporada tan horrible como esta se haya sacado. Pero el problema de continuar así es que todo lo que sube tiene que bajar y un gran inconveniente que puede estar afrontando la Fórmula 1 y ni siquiera solamente Drive to Survive, la Fórmula 1 es que el hype que obtuvo por Drive to Survive puede ir en el sentido contrario y puede terminar siendo muy perjudicial. Todo esto además sumado a la monotonía que tenemos actualmente en el deporte con un Red Bull y un Max Verstappen hiperdominador de esto. ¿Si seguirá Drive to Survive o no? No lo sé, probablemente sí siga por lo que mencioné anteriormente, deben haber mil contratos y cláusulas que así lo estipulan. Pero espero que si algún día deciden terminar este proyecto que fue bastante útil para la Fórmula 1 como categoría para impulsar y atraer nuevas audiencias y sobre todo rejuvenecer a los fans, espero que lo hagan con dignidad y con decoro. No que rellenen con cualquier cosa y todos lo recordemos como un fiasco por su final terrible. Luego de todo esto, y por si no había quedado claro, la temporada 6 de Drive to Survive me pareció que fue terrible desde muchos aspectos y desde muchos puntos de vista. Pero como no solamente es mi opinión, también quiero leerlos a ustedes. Así que por favor vayan a la sección de comentarios y déjenos su concepto de cómo les pareció esta temporada de Drive to Survive, si tuvieron algún momento que les gustó más que otro y en general si están de acuerdo o no con la opinión que he expresado en este video que creo que ha salido un poco más largo de lo que inicialmente esperaba. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video para que sigamos haciendo contenido y compartirlo para que más gente llegue y nos conozca. Gracias por ver y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.